Y vamos a seguir hablando justamente de la gastronomía, de esto que se disfruta y mucho en San Carlos de Bariloche y nos lleva a hablar ahora de la famosa y prestigiosa guía de origen francés Michelin o Michelin que es la Biblia realmente de la gastronomía mundial. ¿Por qué? Porque lo que hacen es destacar a los mejores restaurants del mundo certificándolos con una estrella que es realmente muy preciada por todo el mundo gastronómico. Desembarcó en la Argentina de esta manera, nuestro país se convierte en el primer país de habla hispana de Latinoamérica que cuenta con esta evaluación. Buenos Aires y Mendoza van a ser las ciudades que van a poder formar parte de esta guía. Y al respecto el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, dijo lo siguiente. La verdad que tener hoy la posibilidad de presentar la llegada de la guía más prestigiosa del mundo en términos de reconocimiento gastronómico es una alegría enorme, como decía Iván. Es un gran orgullo como Ministro y como argentino también tener la posibilidad de tener hoy acá periodistas de la Argentina, pero también de todas partes del mundo que vienen a celebrar que Buenos Aires y Mendoza, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, Buenos Aires y Mendoza en principio, yo estoy absolutamente convencido que esto va a traer más inversiones, va de alguna manera a repatriar el talento, hay muchos chefs en el mundo argentinos que están en diferentes lugares buscando estrellas Michelin, Michelin, Michelin. Siempre se habla mucho del Estado presente y nosotros estamos de acuerdo en que el Estado tiene que estar presente, tiene que cumplir un rol importante en la economía, pero el Estado tiene que ser, más allá de presente, tiene que ser inteligente, innovador, tiene que tener un rol dinamizador de la economía, tiene que generar las condiciones para que el privado venga, crea, invierta, genere trabajo. Esta llegada de la guía Michelin es exactamente eso, el Estado Nacional invierte de manera inteligente, hace un acuerdo con Michelin por 3 años hasta el 2025 para que vengan, para que dirijan los destinos, para que tengan estrellas nuestros restaurantes, para que eso se expanda al mundo. Así que claramente esta es una oportunidad enorme, otro asterisco que cuando voy hablando me voy acordando y no quiero dejar de rescatar, porque esta es una fiesta, que Michelin llegue a la Argentina, es una gran noticia para la Argentina, pero también es una fiesta, es algo que tenemos que celebrar, es algo que va a generar, como les decía antes, oportunidades. La industria del vino, acá lo veo en primera fila, el doctor Nicolás Catena Zapata que hace poco fue distinguida a su bodega como la mejor del mundo. Los que tenemos la posibilidad de viajar, mucho por trabajo, y hablamos con diferentes interlocutores en todas partes del mundo, todos nos hablan de la carne, del vino, del fútbol, pero el vino siempre está presente y creo que el desarrollo que ha hecho también en el sector privado, porque la verdad que cuando uno va a Mendoza ve que no para de crecer y que los mendocinos y que los inversores también extranjeros no paran de invertir en Mendoza y que crece y que cada día tenemos más bodegas, más restaurantes, más oferta y eso creo que es un poco el espíritu que debiere y que está contagiando al resto de las provincias. Veo acá ministros de las otras provincias también que seguramente van a ponerse a trabajar rápidamente para tener a la guía Michelin en sus ciudades, en sus provincias, para nosotros hoy es un día muy importante, es un día, como les dije antes, que marca un antes y un después, un punto de inflexión. En noviembre vamos a tener la posibilidad de saber cuáles fueron los restaurantes seleccionados, pero queríamos hoy ya presentarlo formalmente. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pausa? Muy bien, enseguida estamos de regreso.